Él es Manuel Valentín, originario del estado de Veracruz, y su pasión es buscar y coleccionar antigüedades. Su acervo personal incluye decenas de piezas de origen prehispánico, de la colonia y del siglo pasado. Es algo que nace del corazón, poder conservar este tipo de cosas, cómo poder mostrar a las futuras generaciones cómo va pasando el tiempo, y las cosas que mucha gente olvida, pero que ahí está. En baúles de madera guarda su colección personal donde agrupa piezas de todo tipo, desde piedras labradas, obsidianas, imágenes religiosas, botellas, entre otras. Cosas que en realidad tienen demasiado valor, no tanto monetario, sino el valor cultural que existe. De eso, por eso tenemos una licuadora, tenemos otro tipo de seres en el hogar, pero que viene de ahí. Se define a sí mismo como un coleccionista aficionado. Desde pequeña sobresalió su pasión por tener colecciones de todo tipo. Actualmente colecciona piezas principalmente de las montañas del norte de Chiapas. Es un coleccionista aficionado, más que nada, no tanto como un coleccionista real, porque no hay lo monetario para poder sostener ciertas cosas, pero sí soy aficionado. Viene de muchos lugares, de hecho desde niño sentía la pasión por coleccionar, estar coleccionando plumas de animales, de aves, también plumas de escribir. Luego de ahí, fueron haciendo el gusto por las monedas antiguas. Su colección cuenta con piezas de origen prehispánico, principalmente de las culturas solmeca y soque. Su objetivo y meta principal es poder tener un museo de sitio en la zona de Pichucalco, en donde radica actualmente. Pues la mayor parte son de ascendencia soque, porque el lugar de nosotros es soque, pero pues tenemos algunas más antiguas, que es de la cultura almeca. Te digo, vienen de muchas fuentes, hay mucha gente como ya sabe que me gustan, hay gente que viene y me las ofrece. Oye, si tengo alguna pieza que te interesa, ya yo las compro, o las guardo, hay gente que me las regala. Trato, y he estado buscando la posibilidad de ver la forma de que el gobierno pudiera ayudarme para poder poner un museo de sitio. La verdad me encantaría, no me importaría donarlas, porque yo sé que no soy eterno y me gustaría que quedaran en buenas manos y poder lograr un museo de sitio aquí en este lugar. Para Alerta Chiapas, Erick Chandormi.